Dicen que siempre hay que empezar un discurso, primero hay que hacerlo con buena historia. Desde los orígenes de la humanidad, la sociedad ha pasado por muchas de territorios, guerras, luego se formaron comunidades, luego la curiosidad por saber qué había más allá, les permitió embarcarse en viajes, colonizar otras tierras, luego vino la era tecnológica, donde ahora tenemos internet, celulares, que antes no se tenía la idea de que existirían. Tenemos aviones para conocer otros lugares, y ahora hay avance en inteligencia artificial. Y junto con todo esto, las pandemias también han existido desde los orígenes. Pero aquí estamos, como sociedad hemos tenido altibajos. ¿No te ha pasado que a veces cuando ves una película entras como en una especie de estado mental cuando dan cierta escena y te sientes como motivado, inspirado, como si todo te hubiera sentido? Así como en ese momento en particular, hay muchos así en el transcurso del día. Puede que solo veas por la ventana la naturaleza, los árboles, y te pongan en ese estado emocional. Son otros momentos los que hacen que estés en buen estado de ánimo. Son otros momentos los que hacen que estés en buen estado de ánimo. O de manera consciente lo logramos cuando logramos algo que queremos. Estos estados de ánimo también se pueden generar de una manera más inconsciente, como puede ser caminar por la calle, o ver la luna en las noches. Y aquí está la clave porque tal vez una de las causas de los conflictos se da cuando se deloga con otra persona. Y es que, en el momento, si estamos en un estado mental que puede no estar inspirado, puede que discutamos con otra persona con la que estamos teniendo un diálogo. Porque nuestro cerebro está siendo influido constantemente, puede no estar en un estado de inspiración de una manera muy sutil. Y eso puede derivar en un estado a estar predispuesto a molestarse o enojarse si alguien te dice algo. Y es que todo lo que somos y todo lo que estamos pensando está siendo influido constantemente por el estado de nuestro organismo y, en este caso, nuestro cerebro, como lo era en el video anterior con la comida. Algo como la comida y otros factores influyen en nuestras decisiones. Por eso es importante el ejercicio, dormir bien, leer, aprender algo nuevo. Y no está de más repetirlo porque todas estas cosas están teniendo un impacto significativo en todo lo que somos y hacemos. Somos una especie que necesita convivir en sociedad. Otra de las cosas por las cuales se genera este conflicto es porque todo lo que eres, todas tus ideas y todo lo que piensas está basado en lo que has estudiado, en todo lo que has aprendido, todas tus experiencias, todas tus ideas, todo lo que somos se han construido a partir del entorno del que nos hemos rodeado. Ha sido a partir de todas nuestras experiencias y todo lo que hemos absorbido a lo largo de los años. Entonces, al momento de generar el diálogo, son ideas chocando contra otras ideas, formadas por experiencias muy diferentes. También es importante mencionar el tono de la voz. Un mensaje te puede percibir de manera diferente de acuerdo al tono que se use. Por eso es importante cómo se dicen los mensajes y cómo lo recibe el receptor. Por eso es importante viajar, conocer otras culturas, conocer otras costumbres, conocer otros puntos de vista, ver otras realidades. Somos una sociedad muy diversa. Por eso cualquier comentario puede tomarse como crítica. Podemos dar datos o gráficos, pero al final lo que la gente más necesita es esperanza. Al final la gente no necesita que les digas tú estás mal y yo estoy bien, sino inspirarlos y darles esperanza. Todos somos descendientes de científicos. Gente que tuvo que sobrevivir en las cavernas. Para saber si determinadas plantas se podían comer, tenían que comer las venenosas. Gente que tuvo que sobrevivir en el frío. Tenemos ahora electricidad, agua, cosas que damos por hecho. Y es que los científicos no son solo gente con bata en laboratorio, sino que toda persona que tuvo la curiosidad los llevó a inventar o descubrir cosas. Todo lo que tenemos es gracias a esa curiosidad. Todas las cosas en nuestras casas partieron de cosas más rudimentarias. La lavadora viene de dos rodillos que aplastaba la ropa para secarla. Mientras más personas conoces, mientras más culturas, mientras más historias y más ves el mundo, tendrás más puntos de vista. Eso te permite aprender más de todos, conociendo diferentes costumbres y culturas. Aunque todo proviene de nuestro cerebro y nos hace quienes somos, a veces es bueno desligarnos de todas nuestras etiquetas e ideas y hablar desde nuestro corazón. Porque todas nuestras emociones y sentimientos no solo provienen de aquí, sino también de aquí. Y eso es la esperanza.